Música Me aceptaron en la prepa la semana que entran que hice a las clases Siempre supe que eres la más entendida de nosotros, guacha Entre mula y mula, oyendo las patadas Santito, mientras atiendo a mi comadre Ha sido muy hermosa esta danza entre la realidad y la ficción En mi carrera y en mi labor como innovadora social, como emprendedora Con todas mis causas, de cómo se han ido bordando y tejiendo las cosas Entonces empezamos con el patrullero de Alex Cox Que ganó en San Sebastián la Concha de Plata, Roberto Sosa Extraordinario, padrino además Que empecé con él así de, uh, súper bien arropada, con un gran reparto Y luego vino Un año perdido de Gerardo Lara Que es esta película tan hermosa Que protagonizamos Tearé y yo también Con Bruno Vichir, otra vez Ada Carrasco Un reparto muy lindo De Gerardo, una película que habla justamente Del empoderamiento femenino De dos jóvenes estudiantes Además, fíjate qué bonito ha sido Porque ahora que me doy cuenta en retrospectiva Desde cuando estamos hablando del empoderamiento Y tratando de contar historias donde las mujeres Se empoderan o se hacen conscientes De su propia circunstancia Y se hacen dueñas de sus decisiones Afortunadamente he estado en muchos proyectos Donde los personajes De alguna forma Toman estas decisiones Que hacen que Las destaquen como innovadoras Digamos, o avanzadas Con relación al tema de perspectiva de género Y en aquellos tiempos No eran temas Ni que No existían ni siquiera Como coloquialmente El tema de perspectiva de género Ni empoderamiento Ni nada Entonces hacer esta película Fue muy importante Porque obviamente Me despierta Cada proyecto Siempre he dicho que la ficción Me ayuda a entender la realidad Y viceversa La realidad siempre me ha ayudado A nutrir Mis proyectos en ficción Nutrirlos de verdad Porque finalmente Aunque sea una historia Escrita por alguien Está inspirada en la vida de alguien más En vidas reales Entonces esta relación es Indivisible Para mí Por eso Ahí es donde entra el gran compromiso ¿No? La responsabilidad social De saber elegir proyectos Que impacten profundamente Para cuestionarnos cosas Para conmovernos Para ser mejores personas Y mejores miembros De una sociedad Mati Pues un personaje precioso Entrañable Una historia hermosa Con además Un éxito musical Importantísimo Para el tri Que fue Las piedras rodantes El tema Poca gente lo sabe No se ha hecho Mucho ruido Alrededor de esto Es un gran éxito Que todos conocemos Y cantamos del tri De alguna forma Fue como el segundo aire del tri Con esta canción De las piedras rodantes Y fue escrita especialmente Para nuestros personajes Entonces Ganó el Ariel Como mejor tema musical Yo gané El premio Heraldo Como revelación en cine Entonces Como que empecé A tener algún En Cuba En Cuba También tuvimos Mejor película Premio del público Reconocimiento A muy temprana edad También A los resultados Digamos Hubo un reconocimiento A los resultados Y eso me hizo saber Que Tenía que ser Muy cuidadosa O sea A mayor reconocimiento Mayor responsabilidad Qué proyectos eliges Con quién vas a trabajar Qué historias estás contando Cómo lo estás contando Sobre todo Que también Eso ha sido una característica En mi trayectoria Es que yo sí construyo O he intentado Construir personajes No me interesa Repetirme No me interesa Ser lo mismo Ser la misma En todas las películas Este tema De caracterización En nuestro país No es común Muchos compañeros Incluso creen Que porque se rapan O se pintan el pelo O adelgazan O engordan Ya están construyendo Un personaje Y los personajes Pues se construyen Desde el alma Desde adentro Desde entender Su circunstancia De vida Para poder encarnar Esa historia Entonces He procurado Tomar retos Como actriz Que me impliquen Ese compromiso De reconstruir O engendrar Una vida Una vida distinta A mi propia persona Y con mucha fortuna O sea Engordé Más de 12 kilos En dos semanas Para Digna Hasta el último aliento De Felipe Casals Para poder representar A Digna Ochoa y Plácido Esta defensora De derechos humanos Asesinada En 2001 Crimen de Estado Una película importante En ese sentido En el tema social Y de denuncia Y la primera experiencia Que tuve con el maestro Casals Que fue extraordinaria Que bueno Ya me fui muy adelante Pero pues de alguna forma Ese ha sido un poco La toma de decisiones Que yo he Llevado a cabo Para poder ser Congruente Tratar de ser Congruente Como persona Como actriz Como mexicana Y como innovadora Social Que ahora es como Me han Nombrado Ya mujer agente De cambio El año pasado Y así Entonces ahora Ya se llama así Pues bueno Siempre ha habido Un entretejido Muy hermoso Entre la ficción Y la realidad Y la realidad Siempre me ha ayudado A entender Mis personajes De ficción Y la ficción Me ha ayudado También a prestarle Entendimiento A mi realidad Y no sé Hasta qué punto Los personajes Me han buscado A mí o yo A ellos ¿Me entiendes? Cada personaje Me ha impactado Es decir Si no permito Que florezca En mí Su propia voz Algunos personajes Me cuestan Más que otros Porque No están Como también Delineados En términos De los que tú Psicológicamente Sobre todo Cuando tú lees Un guión Un texto Los personajes Realmente Son por lo que hacen Más que por lo que dicen El texto En realidad Es un pretexto Para ver las acciones De los personajes Porque es acción Entonces A nosotros Los seres humanos Nos determinan Nuestros hechos En el detalle Dicen que Habita el diablo O Dios Para mí Dios Porque yo soy muy De los detalles Hasta las manos De mis personajes Quizá nunca son iguales La forma en la que Hablan mis personajes Tiene diferencias El peso Para En gordo O en flaco Para mis personajes También implican Una manera De ver la vida El peso Con el que uno vive Por supuesto Que repercute En cómo entiendes La vida Entonces Todo este tipo De trabajo Tan fino Que pocos directores Uno No se dan el tiempo Para preproducir Y prepararlo Con todos Por ejemplo La colorimetría ¿Qué colores Le convienen A tus actores? De ropa De maquillaje A qué altura La cámara Todo ese estudio Que se tiene que hacer Personalizado Para mejorar El resultado final No se lo dan No se dan el tiempo Nunca Entonces dices ¿Para qué quieres producir? O sea ¿Para qué estás En un negocio De 40, 60, 70 millones De pesos Que cuesta Uno y la mitad Del otro Conseguirlos Si no te vas a dar El tiempo De prepararte Para saber Cómo aprovecharlos Y que realmente Te permitan Tener una carrera Próspera ¿Sabes? Esa es la parte Que yo nunca he entendido Porque siempre nos Como que nos Nos falla O sea Es muy extraño Dices Contar 40 millones de pesos 30 millones de pesos Para hacer una historia Y decir Hay así En el momento Y descuidar Estos detalles Que son los Que hacen Como tú dijiste Hace rato Que te desconectes Con la historia Que estás viendo Porque En algún momento El público No es No es estúpido El público Consume lo que hay Pero estúpido No es Entonces Emocionalmente Si el personaje Se traiciona Si la historia Es incongruente Es inconsecuente Pues va a ser Un entretenimiento Nada más Pero ni le va a garantizar Al realizador O a la producción Recuperar O continuar O impactar Para que realmente Sea un proyecto Que la gente Se lleve En la memoria En el alma En el corazón En el corazón Gracias por ver el video.